Esta canción es para que le cantemos todos juntos, ¿están listos? Dice así ¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿En dónde jugarán después? ¿A dónde van las lágrimas? ¿A qué voy a culpar después? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? ¡Ustedes, venga! ¿Qué quieres decirme? Si tú te ves, no quieres quedarte. Y con que te sientas en un pase tiempo. Cuando ya no haya marcha atrás. Cuando ya sea tarde y las luces separen. Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás. Yo estaré contigo preguntando qué fue el objetivo. Y si querés una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo. Cuando ya sea tarde y las luces se aparecen. Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás. Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos. Y si querés una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo. Lejos de aquí. Y si querés una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo. Lejos de aquí. Lejos de aquí.